No se puede describir ¿Y dónde está el amor? Dime dónde están los besos que guardabas para mí ¿Quién te los compró? ¿O a quién los diste tú? Cuando te hagan lo mismo no se te ocurra volver ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde están esas caricias que guardabas para mí? ¿Quién te las compró? ¿O a quién las diste tú? Cuando te hagan lo mismo no se te ocurra volver De nada me sirvió amarte así como te amé De nada me sirvió luchar para que siempre te quedaras Y aquel idiota nunca va a adorarte como yo Va a amarte como yo si piensas que él me iguala te equivocas ¿Y dónde está el amor? Dime dónde están los besos que guardabas para mí ¿Quién te los compró? ¿O a quién los diste tú? Cuando te hagan lo mismo no se te ocurra volver ¡Ay! ¡Qué hombre! Y aunque me duele el corazón Te olvido Te olvido ¡Inquieto! Dile a quién te aconsejo A quién mal de mí te hablaba que algún día recogerá la hipocresía que sembró Y tú acabas de sembrar en mí Dolor, tristeza y decepción Y me has dejado en coma El corazón ¿Y dónde está el amor? Dime dónde están los besos que guardabas para mí ¿Quién te los compró? ¿O a quién los diste tú? Cuando te hagan lo mismo no se te ocurra volver ¿Y dónde está el amor? Dime dónde están esas caricias que guardabas para mí ¿Quién te los compró? ¿O a quién los diste tú? Cuando te hagan lo mismo no se te ocurra volver De nada me sirvió amarte así como te amé De nada me sirvió luchar para que siempre te quedara Y aquel idiota nunca va a adorarte como yo Va a amarte como yo Si piensas que él me iguala te equivoca ¿Y dónde está el amor? Dime dónde están los besos que guardabas para mí ¿Quién te los compró? ¿O a quién los diste tú? Cuando te hagan lo mismo no se te ocurra volver Y si vuelves ya ni la sombra